Los abogados del ex pelotero y también ex alcalde de San Cristóbal, Raúl Mondesí, no han desmayado en su estrategia de poder intentar que la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación desmonte la medida de coerción que mantiene a Raúl Mondesí en una prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria, ¿verdad? Si no me equivoco. Él está condenado junto a otros ex funcionarios del ayuntamiento por malversación de más de 300 millones de pesos. El ex pelotero de Grandes Ligas está en esta condición. Sí, aquí ratifico efectivamente la prisión domiciliaria. Ustedes saben que estar en una prisión domiciliaria es una condición muy especial que bien la gente puede celebrar. Estoy en mi casa, pero esa sensación de prisión bajo vigilancia tensa mucho más a gente que ha tenido niveles de poder. Así que no han desmayado y los abogados, que para eso le están pagando, vuelven a insistir en el recurso de revisión de medidas de coerción. Pero en el día de hoy hay una novedad y es que esta sala volvió a rechazar esa solicitud. El tribunal también ha reenviado para el 4 de septiembre el recurso de apelación interpuesto por ellos. Hay que recordarles que Mondesí fue condenado a ocho años de prisión. Le está pasando feo y por eso entonces se muestra la desesperación de los recursos que han estado interponiendo sus abogados.